Hola amigos, recientemente leyendo las noticias he descubierto que un troll ha perdido 50.000 dólares una suma de dinero nada despreciable ¿Cómo ha sucedido esto? ¿Cómo este troll ha recibido en parte su merecido? Ya veremos por qué Ha sido de la siguiente manera, procedo a contarles La plataforma de Twitch, una plataforma que casi todos conocerán donde puedes realizar streaming, transmitir en directo, mientras juegas videojuegos tocas la andurria, te tocas la nariz, haces simulación de coito, lo que tú quieras que esté permitido la gente transmite en directo y otras personas le ven y le ven y pueden hacer donativos un dólar, dos dólares, tres dólares, cinco dólares, mil millones de dólares, lo que tú quieras este es el funcionamiento normal, esto es normal, esto es correcto pues un troll conocido como Nexus Ninja lo que hacía era lo siguiente, he visto yo los vídeos y eran la risa en realidad y luego no eran tan risas donaba 250 dólares, por ejemplo, a cualquiera que estuviese transmitiendo allí, jugando un juego y el tipo decía, oh, se acaba ahí flipando, ¿no? decía, gracias, gracias, la risa, ¿no? y luego le volvía a dar otros 250 dólares y 500 y mil y 5 mil bueno, ya se quedaban, se quitaban allí las gafas ¿qué coño está pasando aquí? han onadado totalmente estas personas y ya paraban de hacer streaming y todo yo he visto ahí hasta una muchacha bailando y de todo y a poco más le come el zipote un muñeco que tenía al lado es increíble, ¿no? la alegría, la sensación y la extrañeza los había que se quedaban como diciendo, esto no puede ser, aquí algo está fallando bueno, la cosa era que tenían reacciones, pues obviamente de personas impresionadas, impactadas por lo sucedido y era chistoso en parte, ¿no? porque decías, coño, es que la verdad es que es una cosa rarísima todo esto ¿dónde está la trollada? si no es una trollada, es una persona dando dinero, es normal, ¿vale? bien, la trollada viene a continuación esta persona, Nexus Ninja, que está haciendo estos donativos luego le decía a Paypal, que es la compañía con la que hacía estas transferencias a Twitch le decía a Paypal que se había realizado un uso fraudulento de su cuenta que se la habían robado o que su perro le estaba dando las teclas yo no sé qué coño de rollo les contaría el caso es que Paypal haciendo uso de buena fe pues le anulaba las transferencias estas transferencias no tardaban hasta un mes o así en realizarse de manera que uno podía estar pues no es una trollada de un día de cinco minutos de te doy mil dólares y tú ¡ah! ¡qué bueno! y luego que no y tú ¡ay! ¡bueno! no era una trollada de tú estás un día y cinco y diez días pensando que tienes diez mil euros ahí que te van a ingresar diez mil euros y tú estás allí y llevas quince días bailando es más en el peor de los casos imagínense que uno uno que tenga poco dinero ¿no? que dice estoy aquí grabando con una cámara de mierda mi ordenador de mierda y dice voy a aprovechar que van a dar diez mil euros para gastarme lo poco que tengo en una cámara buena y en un ordenador nuevo y en juegos para hacer más streaming y como esto me parece que me va bien pues tal y luego resulta que no te ingresan ese dinero ni los diez mil ni los cinco mil ni lo que sea que te hayan supuestamente donado imagínense la gracia que te has gastado todo tu dinero y vas pelado bueno puede ser la remierda entonces la trollada era una trollada de muy mal gusto es más sin ser trollada si no anulase o sea si fuesen pagos está muy bien no es una trollada es una alegría para todo el mundo y nos relimos todos de lo que está haciendo esa persona porque claro la ha impactado con toda la cita pero anularle la donación es un humor muy negro que no les voy a negar que es gracioso es gracioso decir hostia que putada la han hecho pero en realidad es una putada muy gorda y a poco que dice joder que putada la han hecho a este tipo luego lo que piensa es el otro es un hijo de la gran puta ojalá se muera porque vaya pedazo de cabrón entonces bueno como ha perdido esta persona 50 mil dólares resulta que las personas que habían sido troleadas después de ir al cementerio con la pala sacar el muerto con el rollo de papel higiénico y cagarse bueno cagarse en todos sus muertos con diarrea después de comer picante todo lo que correspondía reflexionaron y dijeron ¿qué coño hago yo ahora? juntaron a las demás personas que habían sido troleadas las buscaron se reunieron y hablaron con paypal para decirles miren se nos está cachondeando este tío y también en cierto modo se está cachondeando paypal si no se ha dado cuenta de lo que aquí está pasando entonces paypal revisó y claro una vez puede ser una vez tú puedes decir aquí alguien ha cogido mi cuenta y ha donado lo que ha sido el nabo y yo no quería vale pero esta persona llevaba meses haciéndolo y claro paypal ve que dona a la gente y luego dice no uso fraudulento al mes siguiente otra vez uso fraudulento al mes siguiente otra vez pues entonces troll troll eres gilipollas porque una vez puedes decir mira has hecho la trollada de tu vida y has salido indemne ileso te ha salido perfecto porque claro en realidad podía haber sido lo que tú dices pero si no paras de hacerlo coño es evidente que no te están robando la cuenta lo que es evidente es que eres gilipollas entonces claro paypal lo que ha hecho ha sido no anularle las transferencias de ese último mes vale no anularle no aceptarle el uso fraudulento y en ese último mes el troll había gastado bromas por valor de 50.000 dólares a diversas personas de manera que esas personas por lo menos por lo menos les ha salido bien porque esa trollada que les han hecho han ganado dinero han ganado ese dinero que le había ingresado y este troll ha perdido todo ese dinero que le han obligado a ingresar no aceptándole ese uso fraudulento que él decía que sucedía hasta aquí podríamos decir nosotros bien jódete troll ojalá te mueras troll ahí tiene y es poco pues mire la verdad es que es poco ¿saben por qué? porque yo lo primero que pensé cuando vi la noticia era ¿qué coño de persona tiene 50.000 dólares en una cuenta de paypal? o sea yo no tengo 50.000 dólares ni en cuenta de paypal ni en propiedades ni en nada yo no valgo ni 50.000 dólares ni como ser humano ¿quién coño tiene 50.000 dólares en una cuenta de paypal? resulta que han buscado su cuenta de twitter y han descubierto que es un chico rico de australia un joven adinerado de australia su padre es rico él es rico por ende y le sobra el dinero y cuando a la gente le sobra el dinero pues en vez de gastárselo en disfrutar de la vida se lo gasta en joderle la vida a los demás lo que le gusta a la gente cuando es rico disfruta jodiendo la vida a los demás parece ser bueno entonces ¿qué pasa? 50.000 dólares ¿creen que le supone algo a ese muchacho? ¿creen que eso es siquiera medio justicia? no, eso es una puta mierda y la putada de todo esto es que como el funcionamiento de paypal es así y paypal al igual que google y todas estas grandes compañías se reservan el uso por ejemplo google si el día de mañana pues me cierra la cuenta de youtube y la cuenta de asem para que yo no ingrese dinero y no me pagan lo del último mes porque tal y tienen las cláusulas pueden hacerlo porque prácticamente pueden anularte todo diciendo no nos gustaba lo que estaba haciendo es como el derecho de exclusión de un local fue usted no me gusta usted fuera y ya te he sacado entonces paypal funciona así y tiene derecho a decir pues le he concedido estas anulaciones y lo he hecho he chosta aunque hayan sido todas falsas luego podría pasar a demandarle pero claro cualquiera ahora dice pues si han sido fraudulentas o no han sido fraudulentas aunque es evidente pero si no hay pruebas no hay pruebas entonces bueno todo este rollo que en realidad hasta grandes compañías no les interesa pues al final repercuten que muchos cabrones muchos troles o troles o no troles o hackers o lo que quieran se pueden aprovechar muchas veces de estos contratos de estas cláusulas de estas compañías entonces bueno el chico rico al final recibió algo de merecido algo pero las personas puteadas fueron muy puteadas duramente puteadas así que en mi opinión bien le venga todo el troleo que le caiga su cuenta de twitter está bombardeada de troleo y imagino que le llegarán hasta mierdas por correo en bolsa aparte en este vídeo les quería comentar algunas otras troladas históricas o que he encontrado por ahí que me han parecido interesantes primero una trolada que decía recordadme suena a mí de haberla escuchado muchas veces antaño que a un muchacho que había llamado el SWAT en Estados Unidos le habían condenado a 25 años de cárcel le suena se acuerdan de ello que noticiaza se acuerdan pues era mentira esa noticia es un troleo ese troleo es un troleo es un medio de noticias falsas hizo esa noticia la gente se la tragó y se volvió viral en internet y ya saben la gente lo lee en el facebook y se lo cree lo lee en el twitter y se lo cree lo lee en un blog en un foro en donde coño sé y se lo cree no contrasta ni siquiera por lo menos que haya yo que sé 4 o 5 medios que la hayan reflejado y digas ah bueno parece que hay fuentes que hay datos fiables no sé luego otras noticias de troleo que si han sido ciertas y para que las tengan en cuenta muchos de ustedes pueden ser troles en su tiempo libre yo no sé que es lo que harán ustedes pero a veces no salen bien las cosas hay que tener cuidado con quien te metes a quien troleas por ejemplo a mí si me troleas si me pones en twitter fripozo calvo de mierda por favor no lo hagan que ya son mayores pero si pones eso me importa 3 cojones o si me lo pones 20 veces pues me importa 3 cojones ya se cansará o te bloqueo o lo que coño sea pero si yo fuese un tipo importante y adinerado con abogados lo mismo cojo y te busco y digo bueno esta persona no para de joderme aquí en público y me está cualquier cosa que esté contemplada legalmente y te puedo joder la vida esto ha pasado por ejemplo a uno que a la presidenta de la comunidad de Madrid aquí en España pues en su twitter la puso verde la insultó y esta mujer pues le demandó y la mujer además es que es una mujer que tiene que ser mala porque no le mandó por una pequeña suma de dinero le pidió 4 años de cárcel al final todo ha quedado en que esta persona este muchacho quien la insultó tiene que pagar mil y algo euros que ya bastante castigo es por un insulto que a saber hasta que punto era pero que desde luego me parece demasiado alto y luego otra historia que he leído que esto ya es el colmo de la mierda o sea es el colmo de la mierda del troll el troll a veces que jode de área es AOE de troll o sea jode de rebote y todo hay chain de trollada un bloguero brasileño en su blog había escrito un artículo sobre una pelea que había en un colegio y un troll bueno por decirlo de alguna manera un troll entró allí a cagarse en una monja empezó a insultar a una monja de ese colegio la monja de ese colegio entró vio la noticia y vio que alguien comentaba insultándole bueno pues la monja le demandó al del blog no demandó al troll más que nada porque el troll hizo un comentario anónimo demandó al del blog por no haber borrado el comentario y lo peor es que le aceptaron y encima le enjuiciaron y además le condenaron al del blog y tiene que pagar actualmente casi 10.000 dólares me parece que son casi 10.000 dólares por un comentario que otro le hizo en su página es como si alguien viera un vídeo mío y dice Rajoy me cago en tus muertos y se caga en mi presidente y viene mi presidente y me demanda y dice 4 años de cárcel o lo mismo 10.000 dólares o lo que sea y se lo aceptan y me condenan a eso es increíble porque a veces la justicia no funciona bien con el tema de los trolls que es algo moderno también se han sacado leyes no sé si ha sido en Inglaterra donde hacer trolladas estaba condenado hasta con 2 años de cárcel una multa de una buena suma o sea parece que se está empezando a regular el trollerío que por otra parte no me parece bien porque por ejemplo no es lo mismo el troll en este caso como estamos hablando de un hijo de la gran puta que hace donativos y luego los retira continuamente siendo una cosa ya no de mal gusto sino que afecta directamente a las personas ¿no? de una manera profunda a una trollada estándar de cagarte en los muertos 20 veces de alguien pues bueno se supone que la página web o el sitio en cuestión tiene la capacidad de bloquear a esa persona y si no paras pues hombre ya es que se está haciendo una maldad inusitada y tú tienes derecho a demandarle de esta persona me quiere joder la vida me está acosando puedes vale y luego ya está la trollada de mierda no vas a denunciar a uno pues venga ahora friposo eres un mierda es un normal y me lo escriban tres vídeos y digo me le demando coño es un tonto y ya está y no le hago caso y no le hago caso y ya se irá a tocar los coones a otra parte a otra persona entonces no es lo mismo una cosa que otra y cuando la justicia pues toma como troll a todo ¿sabes? no es lo mismo el que roba un euro que el que roba mil ni el que roba diez mil pues esto es lo mismo no es una trollada pequeña una trollada media una trollada grande entonces habría que ver legalmente como va avanzando con los años estas cosas en fin yo solamente les quería contar esta noticia contarle algunos casos y sobre todo decirles tengan cuidado con quien trolean pueden trolear a alguien a la presidencia de la comunidad de Madrid o pueden meterse con una monja normalmente son personas bastante petulantes las que se toman muy en serio este asunto yo estoy de acuerdo con la libertad de expresión que cualquiera escriba lo que quiera desde luego me parece muy estúpido el troll en sí parece que es como lo del bullying estas personas que el padre lo mismo les zurra en casa y luego cuando salen a la calle ellos les pegan a otros o el hermano le toca los cojones y ellos se quieren desquitar con otros o alguien se mete con ellos y luego ellos por la calle se meten con críos pequeños esto es un proceso natural del humano un proceso horroroso un proceso que habría que educar que habría que tenerlo muy en mente y parece que el troleo es lo mismo que son personas que en la vida real ellos se sentirán don nadie la gente pues se reirá de ellos de alguna manera o les ganarán las discusiones y ellos aprovechan internet pues para ser un coñazo para ser un coñazo es decir no creo eso que dice y no vale dar su opinión sino que no creo eso que dice eso que dice es una puta mierda y tú no tienes ni puta idea calvo apestoso con barba y luego además el tipo pues al día siguiente se comenta a sí mismo escribiendo otra vez porque es que además no sé qué y sigue el sol y dice pues este hombre tiene que estar enfermo de la cabeza entonces a veces el troll es enfermo a veces el troll es cómico yo el troll cómico me parece bien a mí que alguien me entre al canal y me haga una chorrada que no me gusta a mí pero le puede hacer gracia a otro digo yo saben que no les borro los comentarios yo no les borro los comentarios ahí se quedan algunos sí entran en la caja de spam pero tampoco quieran encima que me fuerce que los comentarios que están normalmente repletos de enlaces o de insultos o de cagándose mi muerto encima yo coja y tenga que esforzarme en poner sus comentarios invisibles no escriban ustedes bien y pasen el filtro de youtube como ustedes puedan como ustedes bien puedan y bueno ya está solamente comentarles eso la audiencia al día y decirles también que verán que estoy subiendo varios vídeos diarios subí antes de ayer uno ayer otro y hoy miércoles les subo este vídeo resulta que claro muchos no lo sabrán en twitter dije que esta semana para compensar la carencia de vídeos recientes les voy a subir 7 vídeos de lunes a domingo a ver si me sale prometí en realidad prometí intentar intentarlo o esforzarme en intentarlo porque ya saben como soy yo pero bueno a ver si conseguimos hacer ese recorrí es muy difícil para este canal de un vídeo cada día hasta el domingo ya lo saben así que mañana confío en que me inventaré otra puta mierda a ver que sale y gracias por ver y que les surzan y luego ya lo sabrán